Vamos a recorrer como todas las noches los números de la economía y las finanzas. Arrancamos con la bolsa que venía de caída tras caída, pero hoy se recuperó casi el 3% la bolsa de Buenos Aires, el Merval. La de San Pablo bajó más del 2% y el Dow Jones en Wall Street también tuvo una baja importante hoy en la bolsa de Nueva York. Todo igual en cuanto a las tasas. Las LIBOR, las LEVAC que ayer quedaron arriba, 28,75 y los plazos fijos que se mantienen aproximadamente en un 21,5% en promedio para colocaciones a 30 días. Vamos ahora a las divisas, las cotizaciones del Banco Nación, cotizaciones oficiales. Se mantuvo igual el dólar, 17,30 para la compra, 17,70 para la venta. Leve suba del euro, 20,80, 21,80 y también subió el real, pero con un detalle. Para la compra 5,55, para la venta del real ya superó los 6 pesos, 6 a 1 en relación con el peso.